Imagina que vas caminando solo por la selva, aparece una planta carnívora, te pega un mordisco y te traga La cosa es que nos acaba de llegar una planta carnívora a la puerta de nuestra casa Estamos hablando de la temible Venus atrapamoscas El día de hoy la vamos a estar poniendo a prueba, vamos a ver cómo atrapa a sus presas ¿Es acaso esta planta venenosa? Y si es venenosa, este veneno podría matarte No lo sabemos, así que vamos a averiguarlo ahora mismo De la nada entró una avispa super grande y parecía como peligrosa nuestra casa La verdad nos asustó mucho pero nos cayó como anillo al dedo Justamente nuestra planta carnívora tiene hambre y quiere comida No nos podíamos arriesgar a simplemente soltar el insecto encima de la planta porque podría salir volando y picar a cualquiera Incluso a uno de nuestros perritos ¿Qué insecto es este? Se ve que pica durísimo Creo que puede ser incluso peligroso para nuestros perros y para los vecinos que están aquí cerca porque es muy grande Pero la gran pregunta aquí es ¿Será que una planta carnívora va a poder con un insecto tan grande y tan feroz como este? Vamos a ver si nuestra planta carnívora lo soporta Yo me voy a apartar porque no quiero que esa cosa salga volando A pesar de que esta avispa es muy grande y se ve fuerte La planta la atrapó con tal fuerza que la avispa no podía ni siquiera moverse De hecho cuando la avispa trataba de soltarse la planta apretaba cada vez más y más Parece un bocado muy grande para esta planta De hecho le quedaron las alas afuera El lado bueno de esto es que no va a lograr picar a ningún vecino, a ningún perro Y alimentó a la planta carnívora que también necesitaba comer ¿Cómo es posible que una planta carnívora se coma un ser vivo? ¿Acaso lo mastica? ¿Acaso tiene estómago? ¿Acaso se lo traga? Por favor Joel, explícalo Es impresionante la forma en la que funciona esta planta Estas son plantas que crecen en suelo que no tienen suficientes nutrientes Y la única forma que encuentra esta planta de obtener los nutrientes que necesita Es atrapar un insecto y comiéndoselos Lo que sucede es que la planta abre la boca y empieza a liberar muchas fragancias Luego los insectos se sienten atraídos por el olor porque huelen muy delicioso Y se acercan a la planta para comer de eso que huele tan rico Y cuando se paran adentro de la boquita ¡Bum! Se cierra la boca y queda el insecto atrapado en las poderosas mandíbulas de esta planta carnívora Y aquí es cuando viene la fase 2 La planta libera un ácido que disuelve al insecto Y así es como la planta puede absorber sus nutrientes y de esa forma se alimenta La naturaleza es una cosa impresionante Ahora vamos a ver que ocurrió después de una semana de que la planta se haya comido a este avispón ¿Será que lo logró digerir? ¡Oh Dios mío! Se puso negra Creo que ese insecto fue demasiado grande para la planta carnívora O quizás es que el insecto tenía algún tipo de veneno que mató a la planta Decidimos abrir esta boca de la planta para ver que ocurrió con el insecto Y para nuestra sorpresa los ácidos de esta planta no fueron suficientes para disolver la dura coraza de esta avispa Vamos a abrirla, el insecto está intacto Véanlo, está casi intacto Creo que eso fue demasiado para la planta ¡Ey! ¿Tuviste lo que iba a hacer? Quería hacer un acto romántico con la almohada Javier se despierta en la mañana y lo primero que hace es guardar su almohada en el closet Y ya entiendo por qué la guarda Si no la guarda, Hunter empieza a hacer cositas con su almohada Ahora vamos a buscar insectos para alimentar a nuestra planta carnívora Vamos a ir a la selva a buscar los insectos más feroces para enfrentarlos a esta planta Veamos quién es más poderoso Joel dice la selva y en realidad es el jardín de nuestra casa La selva ¿Acaso una planta carnívora podría comerse una araña? Teniendo en cuenta que la araña es un depredador Sería como un duelo de depredadores No sé si la planta pueda soportar esto La araña pica y tiene veneno Nuestra misión en este momento era conseguir una araña Pero con lo primero que nos topamos fue como un nido de escarabajo Eran enormes, tenían unos colmillos gigantescos y una cáscara súper dura La verdad no sé si nuestra planta carnívora va a soportar enfrentarse contra este insecto tan poderoso Luego de tanto buscar, por fin logramos conseguir una araña Atrápala tú Javier No Javier atrápala Yo atrápela de jorro Los pokémons legendarios no se capturan con ese miedo Ahora el problema es capturarla Imagínate que la atrapas mal y se te monta encima Que miedo Podría ser peligroso O podrías terminar siendo el mismísimo Spiderman Loco si te pica una araña puedes terminar en el hospital Puedes correr pero no esconderte Se va, se esconde Yo él corrió y se escondió Al final de esto la araña se salió con la suya simplemente se desapareció Creo que la única forma de conseguir otra araña como esa es adentrándonos más en la selva ¿Qué es eso? De pronto conseguimos una de las cosas más raras que he visto Era como una bola llena de pelos Luego de tanto buscar por fin logré encontrar otra araña Y esta vez logré atraparla Ok capturaste una Pero de pronto la araña se salió y empezó a caminar por los bordes del envase Fue algo increíblemente varonel Se salió, se salió Pero que idiota Joel ¿Qué te pasó? ¿Por qué la soltaste? Se salió la araña Si se nos vuelve a escapar una más Yo creo que no nos va a dar tiempo de lograr capturar una araña Se nos va a hacer de noche Así que la próxima que veamos no se puede escapar por nada del mundo Aquí hay una, aquí hay una Ahí está, ahí está Eso, ya la tienes, la tienes La tienes, la tienes Guárdala Muy bien Capturé un Pokémon Ahora con estos insectos que capturamos ya podemos alimentar a nuestra planta carnívora que tiene mucha hambre Vamos a comenzar con el más fuerte y también el más jugosito El escarabajo ¡Oh! ¡Lo atrapó! ¡Guau! ¿Vieron eso? Fue una gran mordida Todo parecía perdido para este escarabajo Nos imaginamos que no podría salir de ahí más nunca Pero de pronto sucedió algo impresionante No nos dimos cuenta pero el escarabajo se acaba de salir, ni siquiera lo vimos Hay que admitirlo, el escarabajo es un insecto muy fuerte Las cosas como son, hay que ser justos El escarabajo logró librarse, merece ser libre Muy bien, sobreviviste Llegó un momento muy esperado por todos Araña versus planta carnívora ¿Quién ganará este encuentro? La planta carnívora tiene una boca muy grande y poderosa que se cierra con mucha fuerza Y el insecto que entra ahí no puede salir La araña por su parte es muy ágil, tiene sentido arácnido y una pisada muy delicada Además, su picadura es mortal No queremos que nadie salga picado por la araña, aquí está Ok, ahora se va en un tobogancito Tiramos la araña directamente en la boca de la planta carnívora Y sus pies fueron tan ligeros que logró escaparse ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Ah! Esa araña tiene pies de plumas porque ninguna planta carnívora por la que caminó se dio cuenta Las arañas botan su telaraña por su trasero Entonces, ¿por qué Spiderman bota la telaraña por su mano? Debería botarla por el trasero Sería más realista Vamos a hacer un segundo round y veamos qué ocurre ¡Tobogancito! ¡Wiii! ¡Loco! Ahí estaba la araña dentro de la boca de la planta El peor lugar en el que tú puedes estar Y ante todo esto, la araña parecía no tener sentido arácnido No sabía que estaba en un peligro mortal ¡Uy! ¡Se escapó! Creo que es bastante claro, creo que es bastante evidente La araña y sus pies de pluma ganaron este encuentro Sin embargo, la araña no iba a irse así nada más Así que hizo esto ¡Se me asustó! ¡Aaah! ¡Se me asustó! ¡Se me asustó! La araña se me había montado encima ¡Sapato! ¡Dónde los pantalones! Ahí está Pensaba que hay descalzo Ustedes lo vieron En este encuentro ganó la araña La araña es demasiado sigilosa para que esta planta carnívora la sienta Sin embargo, sí nos pudo meter un susto a nosotros Nos surgió la pregunta ¿Será que la planta carnívora puede comer otras cosas? Así que decidimos darle un caramelo y una mini hamburguesita En principio, el caramelo lo mordió Yo vi que hay que hacerle así Para que la planta asimile que tiene algo adentro Y haga la digestión ¿Pero qué ocurrirá después de una semana de tener este caramelo dentro de su boca? ¿Será que lo digiere? ¿Acaso a las plantas carnívoras les gusta el caramelo? Vamos a verlo ¡Wow! Vean esto El caramelo está casi totalmente disuelto Y la planta se ha vuelto a abrir Se comió una buena parte del caramelo Ya eso que queda ahí es como una papilla prácticamente Impresionantemente la planta logró digerir el caramelo Parece que a la planta le gusta el dulce Vamos a prepararle una mini hamburguesita gourmet Súper deliciosa a nuestra planta carnívora Y luego vamos a dársela para que se la coma En ningún lugar venden hamburguesas en miniatura Así que lo primero que vamos a hacer es prepararla Lo curioso aquí es comprobar si logra digerir la hamburguesita Aquí tenemos este pancito Vamos a hacer un perfecto círculo muy pequeñito Hay que picar un cuadradito de lechuga perfecto Una rodajita de tomate muy pequeñita Y ahora vamos a poner muy delicadamente la lechuga El tomatito perfecto Tenemos esta mini carnita Vamos a ponerla a cocinar Ahora le montamos la mini carnita a la hamburguesa Esto es una salsa de queso fundido Le vamos a echar una gota Vamos a ponerle su tapita ¿Tú qué opinas de esto, mani? Creo que le aburrió Quizás es porque no entiende nada de lo que estamos diciendo Probablemente Pero hay palabras que sí entiende Como por ejemplo Pasear Un premiecito Ah, eso sí lo entiende Bueno, creo que ya llegó la hora de darle la mini hamburguesita A nuestra planta carnívora Tiene hambre Uy, le quedó grande Está muy grande Le voy a tener que picar la mitad de la hamburguesa La mitad para ti Y la otra mitad Ahora sí para la planta Uy, no Ay, no, cómeme Ahí va, ahí va Bueno, parecía como que era un bocado muy grande Pero le ayudamos a la planta que pudiera terminar de cerrar su boca Ahora Vamos a ver qué sucedió con esta mini hamburguesita Luego de una semana ¿Será que la planta lo logró digerir? Dios mío ¿Qué? No te lo creo ¡Wow! Quedan algunos restos de hamburguesa allí Creo que la planta se absorbió los nutrientes Porque vean esto De aquí van a salir otro montón de boquitas Esta es una boquita nueva que está apenas naciendo Y veanla, está chiquitita, está toda tierna No la digirió completa, pero algo hizo Parece que le gustan las hamburguesas Suscríbete, comparte Suscríbete, comenta Suscríbete, comparte Suscríbete, comenta